hola hola my friends en este vídeo vamos a hacer un valga la redundancia vídeo reacción a un vídeo de sergi res él es un dj es un youtuber él es español tiene un canal el cual lo pueden buscar como sergi res el vídeo al cual vamos a hacer reacción es el fin de las discotecas en españa yo estoy suscrito a su canal y vi el principio me pareció muy interesante no lo he visto en su totalidad entonces vamos a verlo yo sé que pronto con ustedes ya lo han visto entonces simplemente vamos a comentar como para hacer que este tema pues crezca un poco más para que podamos adaptarlo a nosotros a nuestra idiosincrasia porque pues somos latinos y las cosas se realizan de una forma un poquito diferente listo entonces va a colocarlo con un poquito de velocidad para no hacer este vídeo tan largo porque solamente el de él son casi nueve minutos pero si usted quiere verlo más detalladamente puede ir al canal de sergi res ahí en youtube también suscribirse al canal de él tiene muy buen material vea todo el material que él tiene que yo sé que les va a servir mucho entonces arrancamos pero un temazo que es el fin de las discotecas está cerca porque están desapareciendo las discotecas todo bien porque ha leído un artículo en el periódico la vanguardia de que era el siguiente dato desde 2008 han desaparecido el 64 por ciento de las discotecas y clubes en españa el 64 por ciento apuntan que en todas estas han desaparecido por la crisis o por la rentabilidad en general no como fichas de dominó bueno algo importante que debemos tener nosotros como djs es estar también actualizándonos o sea en cuestión de noticias no aislarnos del mundo sabemos que tenemos que estar muy pendientes de noticias como qué música está saliendo cuáles son los nuevos géneros cuál es el artista que está pegando en el momento claro que sí pero no podemos aislar tampoco las demás noticias que nos afecta directa o indirectamente a nuestro mundo que es el mundo del ocio y la diversión no dicen van cerrando salas míticas y no tan míticas a lo largo de la geografía española apuntan los estudios a la crisis de 2008 con aquel hundimiento de lehmann brothers que fue ese primer para la economía en general y es que ante las crisis económicas históricamente ha sido así dicen los estudios lo primero que se resiente es el ocio bueno datos antes de dos minutos que los tengo por aquí antes de 2008 en españa había 20 mil para bueno ahí nos habla de qué todo esto el estudio que les va a mostrar a continuación es por cuestión de uno de los principales motivos en la crisis económica que se originó en el 2008 2009 que fue una crisis mundial y desde ahí se ha desatado pues el decaimiento y ahorita pues la recuperación la mutación de todos los mercados entonces es importante tener en cuenta siempre el punto de vista económico porque tanto usted como yo vivimos de lo que podamos comprar listo y para poder comprar necesitamos que el mercado esté constantemente en movimiento que se esté generando riquezas que esté generando dinero para poder nosotros suplir nuestras necesidades básicas y las demás que ya vienen pues en una pirámide de las necesidades que lo pueden buscar en internet apps o bares musicales llámalo x y 5.000 discotecas y en 2019 fijaos 11 años después 16.000 pubs y 1.800 discotecas porque no ponen donde sacan los datos la información pues son datos de la federación de asociaciones de acero turno así de ok por buscando otros factores que puedan llevar a todo esto no dicen el incremento de controles de alcoholemia que ya no se pueda fumar en este tipo de bares las restricciones horarias cada vez más estrictas para este tipo de establecimientos que haya descendió la natalidad en españa que haya cada vez una tasa de paro mayor o que no de paro así que para que el empleo ya no es empleos fijos o antes cualquiera tenía un empleo fijo con 20 años ganaba ya un dinero que sabía que iba a tener todos los meses hoy ya está un poco en el aire entonces evidentemente la economía es menor y el dato que para mí es clave cada vez hay menos jóvenes brillante y el ocio cada vez se busca en actividades más individuales ahí es que yo veo que está bien bueno él habla nuevamente sobre la crisis económica habla sobre el poder adquisitivo que cada vez creo que es menos cada vez la parte laboral es más inestable ahorita por lo menos aquí en colombia se está buscando un proyecto en el cual ya no se trabaje por jornadas o sea que usted no le paguen semanal quincenal o mensual sino ya sea por horas si usted trabajó dos horas el día esas son las dos horas que le van a pagar y listo entonces cada vez pues valga la un poquito meternos en cosas políticas los gobiernos no están ayudando a las personas a vivir sino quieren mantenerlas ahí al ras que solamente sobrevivan con lo necesario que tengan lo básico que sea solamente alimentación salud ropa y ya pare de contar para que para así los gobiernos ejercer su poder sometiendo al pueblo este no es un canal de política pero como lo dije anteriormente tenemos que también meternos un poquito en todas estas cosas y yo sé que no solamente aquí en colombia sino en muchas partes de suramérica latinoamérica y del mundo las cosas son así el gobierno busca que el pueblo viva digamos que sometido entonces pues eso trae que la gente no tenga un poder adquisitivo tan fuerte porque antes el ocio estaba fuera de tu casa y ahora está dentro de casa antes la música tenías que ir a oírla fuera ahora ya la tienes toda en tu casa en tu ordenador en tu teléfono que está pasando pues todo esto ha derivado en que los millennials salen mucho menos que la generación x o que los baby boomers que son anteriores y la generación z los z que vamos a llamar salen todavía menos que los millennials os dejo aquí para que veáis las generaciones más o menos de qué años a qué años van bueno los baby boomers del 50 68 más o menos la generación x del 69 al 80 la generación y o lo que se ha conocido después como milenios del 81 al 93 hay gente dice que al 96 bueno es toda esta gente que ha estado en el inicio de la digitalización y la generación z del año 94 hasta el 2010 más o menos que es bueno aquí pone un cuadrito las diferentes generaciones donde muestra y dice cuáles son las generaciones que más salen cuáles son las que no salen las generaciones que en este momento debería estar saliendo llenando las discotecas son la generación y la generación z principios de la generación z pero no es así las que están pues saliendo de vez en cuando son la generación x pero pues ya saben que esta generación a esta edad pues ya tienen familia tienen hijos ya su prioridad no es salir a socializar a hablar con sus amigos si no es estar con sus familias estar pendientes de sus necesidades de trabajar y como dice por ahí partirse el lomo para que la familia pues tenga todo lo necesario entonces esta parte de ocio de diversión de socialización que está a cargo de la generación de generación z pues son generaciones que no están saliendo que la diversión la tienen dentro de casa y no fuera de casa dentro de casa porque por la cuestión de los celulares por la cuestión del internet por la cuestión computadores televisión o sea sienten más placer o sienten más comodidad quedarse en casa viendo una película viendo netflix y socializando con sus amigos hay me estoy viendo tal serie yo también hay y empiezan a comentar de esa forma en una forma digamos que virtual entonces para ellos es más cómodo hacer eso más también económico pues en cierta forma y por eso de pronto muchas discotecas o muchos sitios como él lo presentó al principio la noticia han cerrado aunque también pues esto una de las cosas que pronto no mencionó ahí es el no evolucionar el no estar constantemente cambiando mejorando simplemente voy a colocar un ejemplo al azar hay ejemplo una discoteca temática una discoteca de son cubano o salsa cubana como quieran llamar y esa discoteca pues se abrió en los 90 en los 2000 donde pues se escuchaba mucho de esta salsa había en grupos los grupos salían de gira y te cuento entonces está muy pegados como decir el reggaeton hoy en día pero esa es a ti ese tipo de música que pena ya hoy en día no está sonando ya no está sacando música constante como otros géneros musicales entonces eso ha hecho que la gente pues no sienta mucho gusto por este tipo de música los que les gustaba pues ya no salen ya tienen su familia tienen hijos un hogar que cuidar y te cuento entonces son sitios que no evolucionaron y de pronto también se quedaron y tuvieron que cerrar entonces es importante no solamente para nosotros para todos el mundo está constantemente cambiando evolucionando debemos estar a la par debemos estar siempre en punta a mí todavía me asombra que hayan por menos dos personas hay te digámoslo o no sé que digan o hablen mal sobre el botón del sim donde eso ya todo mundo lo usa y el que no lo usa en las máquinas está entonces no sé por qué resistirse al cambio a la evolución porque resistirse a mezclar con el computador con las controladoras y eso no tiene nada nada de malo estar evolucionando estar cambiando es importante y tenganlo muy en cuenta el cambio siempre están muy presentes estar predispuestos al cambio a mejorar el cambio siempre nos va a llevar a mejorar vamos a ver qué más nos dice sergéires toda esta parte no la he visto estoy viéndola con ustedes tiene como motivo singular la expansión masiva de internet total que da igual en qué ciudad de españa vivas o yo no sé en otros países pero seguramente y si tienes más de 30 años recordarás zonas donde estaba lleno de bares que ahora están cerrados salas discotecas que estaban abiertas y que ya no están funcionando yo voy por toda españa y es que me van contando esto en todas las ciudades siempre es que antes ya no ahora mismo esto está ocurriendo en toda españa no penséis que sólo está ocurriendo en tu ciudad nuestros padres comenzaron este modelo de salir que nosotros retomamos y que hicimos mejor todavía sublimamos está esta forma de salir de fin de semana todo lo que se podía y ahora ha llegado los los zeta la generación zeta con sus escasas ganas de salir o hacerlo de otra manera a lo mejor dicen los estudios que salen menos pero eso sí son más comprometidos por ejemplo las ventas voy a poner datos por aquí las ventas de ropa de segunda mano pues pues van creciendo mucho más el número de vegetarianos o de veganos va encreciendo con cada generación evidentemente toman menos alcohol pero más marihuana también aquí vemos los datos fijaos son sustancias más individuales quizá y este dato que a mí me flipa se ha preguntado en diferentes años en el año 99 2005 2010 y 2016 a los jóvenes cuánto salen de fiestas los fines de semana o a bares discotecas de la toda la semana con cierta frecuencia con poca frecuencia o que no salen nunca de noche y fijaos como con cada paso de 5 o 6 años va cambiando los porcentajes pero enormemente y ahora que está pasando en 2020 o que va bueno nos muestra unos cuadros y noticias sobre cómo ha cambiado y retoma otra vez como el tema de que ya la diversión está dentro de casa y no está fuera de casa de que la generación zeta es una generación un poco más responsable un poco más ecológica y es la generación que se va a tomar el mundo y nosotros como dj si eres dj de la generación zeta de la generación y de la generación x tenemos que adaptarnos al mundo de hoy ya las personas que no son de la generación zeta o yen ya tenemos que decir este mundo ya no es nuestro este mundo de ellos y tenemos que adaptarnos al mundo de ellos entonces hay que estar siempre pensando en que lo que ellos están haciendo que lo que están buscando y hacer que lo que nosotros hacemos se vuelva llamativo para ellos para pasar por los de la generación y los milenios sigan saliendo seguimos saliendo me incluyo cada vez menos evidentemente y también por necesidades porque ya más teniendo grandes a gente se va casando tiene sus hijos y esta necesidad que teníamos de salir imperiosa está tornando en que se ha puesto de modo que ante los tardeos y cuando pueden salir esta generación y que ya va teniendo más años además un montón de datos ha subido el consumo de cerveza un 35 por ciento en cinco años ha subido un 15 por ciento dicen los datos el aperitivo el salir a tomar algo de día y el número de restaurantes estamos en máximos históricos en españa esto es lo que está pasando en españa ahora mismo y que va a pasar que viene la generación pero ahí no sólo unas características que tiene la generación j y z que pues ellos ya no están esperando al fin de semana como siempre esperaban otros viernes sábado y el domingo si el lunes era festivo para poder salir a la discoteca reunirnos con nuestros amigos socializar divertirnos tomar un poco y pasarla bien desestresarnos y puedes cambiar como de ámbito y reactivar nuestra cabeza ellos ya no necesitan eso en un tardeo que es ir a tomarse un café con algún amigo y si no va solo y con el celular empieza ya pienje íntice íntime dmIMITI' a socializar le toma fotos al café y dice estoy tomando un café tal parte delicioso listo esa es la nueva forma de ellos socializar y tenemos que empezar pues adaptarnos a eso él dice que creo que los cafés pues han como aumentado el mercado de los cafés o el tardeo z como decimos va saliendo cada vez menos se está volviendo el ocio hacia uno mismo se está quedando en casa que nos espera la realidad virtual dentro de 20 años no que nadie salga en casa alguien se ponga sus gafas de realidad virtual y quede con sus amigos en un bar virtual pero cada uno estando en su casa yo creo que va por ahí no hay menos discotecas ahora porque se sale menos o se sale menos porque hay menos discotecas bueno él coloca un escenario virtual el cual no estamos muy lejos porque ya digamos que esta parte de las gafas de realidad virtual con los celulares ya se mueven muchas partes la tecnología está creciendo cada vez a pasos más grande ahorita ya entre la tecnología de 5g que es el internet de las cosas donde todos los elementos de nuestra casa televisor computador horno microondas nevera lavadora todo va a estar conectado y vamos a poder interactuar con ellos sin necesidad de estar presente con ellos qué quiere decir es un ejemplo yo puedo en la mañana colocar dentro del microondas el almuerzo y cuando yo voy en mi carro ya puedo programar o puedo desde el celular decir que se enciende el microondas y empiece a descongelar o a calentar el almuerzo y apenas yo llego saco no necesito perder ya tiempo en eso y almuerzo y descanso el televisor ya también se va a volver más inteligente va a saber cuáles son nuestros gustos de los programas de televisión a tal hora tal cosa nos van a llegar notificaciones bueno todo esto ya se está dando poco a poco entonces yo creo que para allá vamos va a llegar el momento en que utilicemos unas gafas de relay virtual y se van a crear software o apps en las cuales se creen discotecas virtuales y usted con su cerveza o su trago en su casa va tomando y va hablando va socializando con otros amigos que de pronto pueden estar en la misma ciudad o de pronto pueden no estar en una ciudad pueden estar en otro país en España Italia Francia bueno en cualquier parte o entrar a sitios donde usted no conozca a nadie pues entra a socializar suena como un futuro de película pero creo que para allá también apunta mucho esta generación Z para la pescadilla que se muerde la cola así que salvo que algo lo cambie esto tiene pinta de que va a ir a peor digo que algo lo cambio porque por ejemplo hace 10 años o 15 era impensable con la pilatería que alguien pagara por música o por películas en su casa diciendo si está gratis en internet para qué voy a pagar por ello y fijaos estamos en récords cada año más gente que paga spotify que paga contenidos premium también netflix etcétera no cada vez hay más usuarios de gente pagando por contenido e insisto hace 15 años todo el mundo decía pero si está gratis cómo voy a pagar por ello no mi opinión bueno él habla sobre qué con esto de la informática de la piratería porque en los años 90 cuando hubo el cambio del vinilo del casé al CD después a la música digital se desató desenfrenadamente la piratería tanto de música como de software entonces ya todo el mundo tenía su windows pirata tenía su office pirata tenía su música pirata sus películas pirata y te cuento pero sin embargo con la evolución de los años eso uno diría debería crecer y todo lo contrario ha ido decayendo y por medio de estadísticas que él habla y que ha dicho en otros vídeos se ha notado como por lo menos emisoras o tiendas musicales como spotify como deezer como apple music apple music han crecido y han hecho un mercado entonces netflix también por lo menos ya la gente se suscribe a netflix puede ver todas las películas todas las series que quieran entonces yo creo que eso también es parte de la cultura que se que hay en cada una de las generaciones esta nueva generación como le dije anteriormente la generación ya es una generación muy responsable es una generación muy ecológica y por eso es que están viendo estas cosas el ocio ha cambiado es evidente yo creo que sobre todo ha cambiado porque antes se quedaba incluso días antes no la necesidad de sociabilizar era evidente hoy en día esta necesidad está cubierta como decíamos con las redes sociales por whatsapp por facebook instagram quizá más dentro de 20 años no habrá instan pero habrá otra red social otra historia de todo esto que nos va bueno sociabilizando desde nuestro espacio ya estamos en contacto con nuestros amigos no necesitamos verles luego no el sábado de esas ganas que teníamos quizá los de otras generaciones esta necesidad de socializar está cubierta necesidad de ligar a lo mejor pues por lo que decíamos antes también está cubierta es más fácil llegar con un privado en instagram o ya si no las aplicaciones como tinder pues ya ni os cuento no entonces esta necesidad la tenemos cubierta no hace falta tampoco la discoteca otra necesidad cubierta necesidad de diversión que a lo que íbamos a las discotecas también antes no también está cubierta hoy en día ya quizá no divierte tanto eso y si más tus videojuegos tu consola tu ver tu serie o ver youtube o cualquier vídeo con todo esto ya te diviertes necesidad de diversión cubierta no hace falta ir a la discoteca ahí nos habla de digamos tres necesidades básicas por las cuales la gente sale de sus casas y precisamente pronto una discoteca o un bar es la necesidad de socializar de estar en sociedad de hablar con amigos con familiares la necesidad de ligar que es poder con una pareja poder llegar a encontrar su media naranja o cosas así y la necesidad de diversión también entonces ya la gente no necesita salir de su casa porque ya todo está en el celular puedo hablar con la la tía puedo hablar con los amigos desde mi celular desde el fanpage desde whatsapp hacer una videollamada bueno ya lo podemos hacer desde el celular ligar también hay aplicaciones para poder ligar conseguir pareja por medio de del celular y el computador y la diversión también lo mismo porque pues ya la gente prefiere pronto quedarse en su casa en su sofá en su sala viendo una buena película si quieren tomarse una bebida ven por lo menos un grupo de amigos se reúnen y dicen vamos a ver por netflix tal película y cada uno en su casa y empiezan a socializar ahí a chatear ah mire me pareció bacano esa parte de la película entonces es como si estuvieran ahí todos pero la realidad no están y están dentro de casa entonces son cosas que ya pues digamos que se están cubriendo desde su casa y la gente no están editando salir y muchas de estas cosas pues salen más económicas que salir a una discoteca todas las necesidades aparentemente las cubros de casa si esto le sumamos que apenas tengo dinero y que todo esto es barato quedándome en casa no tengo que moverme para que no el futuro está en casa señora señores estoy casi seguro no sé si esto es mejor o peor seguramente casi todos estaréis pensando que esto es peor no el acabar cada uno en su casa con una máscara de realidad virtual unas gafas y quedando en un bar virtual esto que cada uno piense lo que quiera solo antes de decir que opináis de esto que me gustaría mucho leeros por aquí abajo os cuento una cosa vuestros abuelos decían a vuestros padres que no se quedaran viendo la tele todo el día claro la novedad la televisión los niños estaban ahí nuestros padres a nosotros nos han dicho que esto el día con la videoconsola esta historia nosotros o gente bueno yo de treinta y pico a los hijos es que les están diciendo ahora estáis todo el día con el móvil que le dirán nuestros hijos a nuestros nietos yo creo que les van a decir esto que estás todo el día con las gafitas de la realidad virtual es ley de vida no gusta estamos dando un paso atrás es triste qué opináis amigos me sale ahí un comentario bueno yo no creo que estemos echando un paso atrás siempre vamos la humanidad siempre va a ser un paso hacia adelante es diferente son cambios la humanidad o el hombre siempre se va a rehusar al cambio siempre va a llegar el momento en que nosotros como seres humanos nos vamos a sentir conformes y ya no vamos a querer aprender más no vamos a querer seguir evolucionando sino ya con lo que sabemos con lo que aprendimos con la forma que vivimos ya con eso nos queremos quedar pero el mundo va a seguir cambiando y cambiando para bien o para mal de pronto algunas personas dirán es malo otras personas dirán es bueno todo depende del punto de vista de cada quien pero así intentemos tapar el sol con un dedo no vamos a poder entonces es importante evolucionar estar siempre muy pendientes al cambio también los invito a sergéis reyes a comentar sergéis yo hice un vídeo entonces para que venga y me visite también los invito a todos que vayan y visiten el canal de sergéis reyes entonces hay buen material suscríbanse que él también constantemente toda la semana está sacando buena información buenos tutoriales y también aquí a este canal suscríbanse activen las campanitas de notificaciones para que cada vez que sacamos un vídeo pues ustedes estén muy pendiente de toda la información que estamos sacando aquí para ustedes mi recomendación y no solamente para nosotros todos tienen que evolucionar si se han cerrado tantas discotecas como lo dije anteriormente también es por cuestión de de que no han evolucionado de que no han cambiado tenemos que hacer que esta nueva generación vaya a las discotecas o hacer que nosotros podamos ser un punto de eje en esta sociedad porque las discotecas tendrán que cambiar a su forma eso ya tiene que ser por cuestión de los administradores fíjese que habla sobre el crecimiento de los restaurantes y esto de los crecimientos de los restaurantes porque usted mira muchos canales donde dan programas de comida de restaurante como preparar platos y por eso usted ya hoy en día puede salir y decir a comer unos tacos en bolivia en perú en bogotá en buenos aires ya hay restaurantes exclusivos de música de música de comida mexicana de comida árabe entonces esa información que está consumiendo le está generando una necesidad es un antojo entonces yo quisiera probar unos tacos yo quisiera probar no sé un sushi pero tal cosa y ya pueden salir y ver que en su localidad existe este tipo de comida entonces por eso los restaurantes digamos que han crecido para mí es mi opinión en ese sentido nosotros también tenemos que mirar la economía del ocio la diversión que pues una parte es la parte de la música las discotecas y eso tiene que evolucionar los dirigentes de estas de esta parte de la economía tendrán que pensar en cosas nuevas ya por lo menos la parte del cínico de cuento ha evolucionado ha cambiado fíjense netflix ya da muchas veces la gente no quiere ir al cine sino quiere estar conectado a netflix ver su película hd o en televisor en casa palomitas bebida bueno entonces hay que evolucionar hay que intentar cambiar esto nadie se sabe el camino tenemos que inventarlo tenemos que probar mirar que funciona y que no funciona entonces yo creo que esa es la receta estar intentando probando cosas nuevas y que es lo que funciona y que es lo que no funciona lo que funciona agarrarlo y masificarlo y lo que no funciona pues descartarlo bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye